El lugar, el momento, toda la diversión. Casino Club, el lugar perfecto para pasarla bien. Casino Club, vayas donde vayas, Casino Club te está esperando. Para cerrar este bloque cultural y como no podía ser de otra manera con el auspicio de Optica Wind, vamos a ver el clip de imágenes. Recordá que podés mandar tu foto a calafatemagazintv.com o etiquetarnos simplemente en Facebook y podés estar participando por el premio de Optica Wind. Vemos el clip, vamos a la pausa y ya venimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!